La novia de José La novia de José revela información de la casa de los famosos y la producción no quiere que nos enteremos En esta ocasión Stephanie estaba platicando con José acerca de su despedida porque saben que ya se van El problema es que nadie entiende porque ya se cambiaron si todavía falta una hora y media para que empiece la gala No se entiende nada Y al final de cuentas ahorita parece como si todo estuviera mal no se que esta pasando Yo siento que van a ser como una cena de despedida porque si no tendría nada de sentido esto que esta sucediendo la verdad Pero hay que esperar a ver que sucede a partir de ahora Esta muy interesante esto chicos porque no me parece muy agradable que este sucediendo estas circunstancias Estos aspectos Ya que anteriormente hemos visto como la casa de los famosos cambia Pero ahora si se esta pasando de cambiar Esto ya no es cambiar esto ya es Meterse en un trip o en un lugar donde no nos enteremos nada de nadie O por ejemplo que la novia de Stephanie revele de José perdón Revele obviamente información de la casa porque dice Ah verdad que ya es el salón de meditación refiriéndose al área de los babes donde siempre esta Pepe Gamés Y cortan la transmisión pero osea Un dia ya no lo demostraron que esta a un lado de la lavanderia Que tambien es el lugar secreto donde hacen cosillas malas y sucias Y ahi cortaron todo Pero que opinas tu? Suscribete y comparte el like Nos vemos chao